Yo me voy para el oeste y no pienso volver más Me persigue la mañana y me tengo que escapar El camino está desierto y la luna ya salió La noche a mí me protege, lo que mata es el sol Por eso voy en mi camión Me voy para el oeste, mi camión Y para los lejos Ya se acerca un nuevo día que yo no quiero mirar Las estrellas en el cielo ya se empiezan a apagar Y me tiro a la banquilla, piso el freno y yo sé Que si doblo a la derecha, la noche ya no me va a ver Por eso voy en mi camión Me voy para el oeste, mi camión Me voy para el oeste, mi camión O montaña Te lo voy para el oeste No sea ya no se espera Me voy para el oeste Me voy para el oeste Se Beastars Los tiros Loøreje Me voy para el estere Ni Ven Su Su El Gracias por ver el video.